Música Un aplauso para la bailadora Música Escúchame bailadora, escucha que te voy a hablar Y a buscar tu compañero que te ayude con la pasión Música Escúchame bailadora, escucha que te voy a hablar Y a buscar tu compañero que te ayude con la pasión Música Escúchame bailadora, escucha que te voy a hablar Y a buscar tu compañero que te ayude con la pasión Música 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 Música